impuestos son números estos son números menos seguridad que puede ser un porcentaje de 1 al 100 y esto va peor por la prosperidad y no entiendo por qué la seguridad vamos a la milicia experiencia la tropa no hay nada que aumente la seguridad si son las prosperidad en parte la prosperidad vamos bien y la lealtad de alta es un tema necesitaría encontrar un administrador que sea de la misma cultura eso es algo complicado lo que me parece curioso es que la interfaz de con lo que ocurra que está hay detalles que faltan por ejemplo de qué cultura es este pueblo porque la lealtad es de otra cultura sí pero cuál al final sé que es esturgia no por la zona porque es nevada y tal y porque los pueblos son de esturgia pero aquí no me dan esta información la podría dar por aquí en algún sitio y tal para entonces tengo que encontrar una esturgia no que sea administrador vamos a ponernos a la tarea héroes me da igual conocido que desconocido masculino y femenino sí que tenga vida que sea esturgia no en este caso que sean trotamundos nos cambia menos y que cultura esturgia reino esturgia no hay nadie pero si o sea puede ser de una cultura y pertenecer a otro reino curioso bueno si es del reino supone que es un noble si es un trotamundos aunque sea de cultura esturgia no obedece a nadie supongo que será por eso y administrador no hay ningún administrador de serie ninguno es administrador exploración tatic de romero esto es mío tengo un a ti que el pez vale la quita te que el pez pues igual lo podemos poner a toti que el pez aunque no tiene ni idea de administración y mi cine la medicina no va a poner a administración nadie comercian a de ni la tronca nadie ni la tronca nadie biletza por harry deporte la verdad es que estas cuadras no me interesan pues eso vamos a ver tautic de romero a ver, lo vamos a mirar es que tautic creo que está dirigiendo una caravana, ¿no? ¿ah, no? edificios, producción más rápida hombres contentos más uno y tiene un poquito de administración que sea un poco, bueno me voy a jugar lealta más uno, vale, con esto bien, bien, me gusta más porque así esto sube y esto es importante que suba, porque si no nos pueden provocar una revuelta y seguridad, no sé por qué está bajando seguridad, no sé por qué está bajando por la prosperidad, está bien tiene que ver con la seguridad y la seguridad es, pues me imagino que tendrá que será como un valor que cambia, ¿no? como así un pueblo que ha sido asaltado y tal y aparte tampoco tenemos seguridad porque porque no hay mucha milicia y tal pero bueno, tampoco estamos mal yo creo que de milicia para un pueblo así pequeñito vale, nos vamos a quedar aquí un de hecho, ahora la forja mira, tenemos cositas que en la forja igual para ganar algo de pasta mientras espada una mano espada una mano es complicada complicada pero no imposible mira, mira, mira y aquí aquí sí que podemos hacer algo a ver esto esto maza vamos a ver vamos a ver o 5.000 buenas y aquí lo mismo de antes y aquí pues una maza normal y está no me haces vamos a recuperar algo de pasta hasta es importante que recuperemos porque yo estoy ven aquí coger tropas y tal pero esto nos cuesta para esto vamos a esperar y así a ver qué ocurre de hecho voy a guardar tampoco quiero esperar aquí eternamente ahora tengo sitio en el ejército vamos a ir reclutando gente que me interesa tenemos los de las colinas jinetes sobre todo no tengo no tengo no tengo más de las colinas por reclutar entonces este lo bueno que tenía es que se convierte en bueno tenemos que desbloquear este skill y se puede convertir en caballero protestante blandiano que es bastante tocho muy tocho infantería 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 yo creo que vamos bien ¿no? había un par de ellos y vamos a por arqueros ya arquero imperial nos vamos a quedar ahí bueno vamos a esperar bueno de momento estamos en positivo mal cómo está el tema mercado está muchísimo y la lealtad ¿por qué tío? ultra está en positivo y ahora está ahí un poco está neutra menos 3 más 1 pero teníamos un más 1 y ahora mira la seguridad está mejor la seguridad está mejorando bueno se está mejorando y la lealtad más 18 más 2 bueno a ver guitarica el pez está administrador sabía yo que al final no serviría para algo el pez a ver dónde está el pez ya me enteré darí que el pez queremos que suba esto pero no tenemos no tenemos cómo bueno construir proyectos vale bueno construimos proyectos subir a eso a ver lo más es que este juego yo por lo que hay veces que se hace un poco lento si quiero subir una cosa concreta nos podemos ir a dejar esto aunque pase el tiempo pero quiero ver quiero ver el tema de el tema hijos que nos equivale somos teniendo o sea crear un ejército vota por un nuevo propietario de la nira vale yo estoy pasando los asuntos del reino vamos a sugerir un propietario nos podemos sugerir a nosotros mismos a ver con H no sé que relación tengo la 133 y con Vipon con este tengo menos uno tío le voy a tener que quedar un poco de un regalito a este hombre venga ahora por lo menos tenemos relación 10 de política es importante que luego no nos apoyan con el ejército y aquí a ver aquí no voy a subir nada más estamos en negativa de dineros igual monto igual monto una caravana aquí o algo tenemos mucha gente esta está en caravana este este no está en caravana pero no vale para caravana esta es mi herrera personal este es el gobernador la loba vale para para batallas pero no vale para administrar y para comerciar este algo de comercio tiene y tiene también cirujano es bastante completo y tiene administrador mira este por ejemplo podría valer esta es más guerrera esta es nuestra cirujana no entiendo porque es la que más cirugía tiene vale esta nos va a rotar tenemos a este hombre también espero que no vale para comerciar mucho tenemos al cirujano tenemos al cirujano el cirujano es buena cirugía pero en todo lo demás bastante malo vamos a enviar a a rotar por ahí de caravana que por cierto caravanas como vamos para talleres 4 bien bien positivo lo cual me congratula y caravanas tenemos 4 vamos a encontrar una caravana aquí en el pueblo y a este vamos a moverle a mirar mejorado parece ahora forja ahora generado algo esto vamos a las manos vamos a ver a a a a a a a una mucha diferencia 800 2 4 fiesta de hierro tenemos arena también, vamos a ir a la arena para pasar un poco el rato y nos dan una cota de maya, o alguno será vale dos contratos este es el peligroso salta ronda vamos 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 a reventar a este antes de que me revienten a mí bien yo soltamos ronda, apostamos es un cuidado, un atral agua vale, tengo que cargar primero a la que va a pie aunque si vea el caballo tampoco está mal ya que lo tengo aquí a mano con este arma, matar con este arma es ortopédico no, lo siguiente muy ortopédico acierta mucho lo malo de la guía es que acierta mucho tío con estas armas que son de difícil puntería acierta la guía, la guía acierta a no ser que le hagas el truco de rotar venga va y el daño es ridículo como es sin velocidad vale, no se ha costado pero ya le voy a poner a poner el caballo vale, no se ha costado pero ya le voy a poner el caballo esto es que son de una secta tío, dos de blanco ahí mal rollo ¿no? no se han del Ku Klux Klan ¿no? y nosotros somos los morenos o eso es una fiesta ibizenga ¿eh? todo ese tan de blanquito y nos queda la última uno contra uno con hachas mira el estilo de Sturgia nada más vale, perfecto vale, perfecto vamos a esperar bueno, espérate quiero mirar primero aquí le viene bien el atuendo a este tan bonito que hemos pillado este tier 5 bueno, a este le viene bien todo a nuestra mujer le viene bien pero no se si le queda bien normal no le queda pero es que la voy a confundir con no, me queda mejor este realmente es que es tier 5 es que lo que hagan es de cuerpo lo pierdes de de pierna y brazo creo que de cuerpo es bastante aquí le mejora la zanos le mejora le mejora cuerpo bueno voy a ponersele a mi hermano que no está muy épico con este parece una armadura bastante pocha para ser buena aquí no te mejora nada este es tier 5 tier 5 el carnicero no sé 5 5 5 va a poner este el cirujano este pobre hombre hay que ponerle algo viene bastante en pelotas el cirujano esto se lo podemos vender el cirujano quiero ver que habilidades tiene tiene arma una mano dos hasta bueno tiene un poco de todo no destaca ninguna tiene un poquito de todo le ponemos a un arco arco tiene es lo que más tiene de arrojado dices arco y flechas y luego arco y flechas y una mano arma una mano maza y maza y escudo vamos a ponerle maza y escudo 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 escudum por lo menos vale este arma tiene 3 tenemos aquí aquí no tenemos tenemos arrojadizas arco arco corto en 56 marco noble bueno esto vale una pasta ya marco corto estas flechas se las va a poner a él se las aprovechamos y falta el arma que va a ser oza de tier 3 no hay de más no hay de más tier 3 vale armadura vamos a ver el gorrito que gorrito tenemos aquí 1800 esto te mejora pero es carete con estos tier 2 va a gastar uno un poco decente de tier 3 y esto lo vendo qué más hombreras tiene que haber guardado las dentes 800 aquí hay unos de tier 3 que han estado bien armadura esta guantes guantes tier 3 botas que vaya botas más pochas es que las botas en general estas son tier 1 un poco decentes yo creo que así nos falta el caballo caballo igual le podemos proporcionar uno de clan tier 4 un tier y arma es la misma y estandarte datos montadas bueno esto es el único que tenemos pues ahí va rofacherito venga y ahora sí que vamos a no no ya que estamos ojo que un trabajo y vamos a esperar mucho estamos esperando la economía se resiente las colinas listo y aquí no sé que no se oye a yo pero yo el cerveza amarga se oye comer sería que subiera esto tenemos lo de votar marco este 32 y con este 8 vamos a apoyarlo un poquito tampoco demasiado porque con este vamos a perder pero si tenemos un poco 1 y aumentó en 9 así así nos compensa perder 1 y ganar 9 es lo que hay que hacer seguimos aquí esperando ahora tenemos entrada de pasta un poco tiene que el rojo se había pirado el tío se ha ido por ahí y este es tiene encanto este es mercenario es mercenario de hecho nos viene mejor que se vayan de vez en cuando no va a estar tonto a ver cómo va el mercado voy a ponerle más pasta aumento de lealtad al sentimiento aquí está neutro porque no llega a uno pero va subiendo aunque sea lentamente parece que va subiendo y se lo veaba de creciendo es que esto es complicado porque tenemos valores negativos de entrada bueno me extrae que vaya recreciendo porque no tenemos estamos en medio de la nada esto se ha regenerado ha hecho dos manos tío porque no tenemos porque no tenemos más opciones como por ejemplo aquí aquí es súper fácil bueno era era súper fácil ahora parece que no este no es la otra un amigo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y acá. Gracias. 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 Amalina. Que por cierto no nos parece que con armadura bastante pocha. A Maliana. y a nos está algo que es llevar aquí lleva la ropa paisana por eso amigo me estaba engañando padre madre conllejo y hermana vale pues de momento no tenía hijos votar sí sí no 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 listo estamos en guerra guapos poner venía por nosotros a saco no van a venir a saco por nosotros vamos a aguantar aquí como sea bien 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 no 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 pero un día más no sí Un tío, nos voy a poner aquí La joya a equilibrar Se pone curioso, ¿eh? Con el jarcito bataniano por ahí Nos marcan los batanianos en sí No estamos de... Ah, sí, sí estamos en guerra también Están quemando la aldea, los tíos Pues esta nos ha quedado preñado Hmm... Balena... No tiene... Tiene hermanos Marido... Madre y padre Pero no tiene hijos como tal Y... Y mi cuñada Amaliana Y mi padre y hermana Vale Esto va a ser complicado, ¿eh? Más de lo que pensaba Vamos, espérate Esto, ya que estamos Vamos a entrar a las tropas ¿Vale? ¿Vale? Tienes que no tiene aquí están subiendo tropas de level pero tenemos un hueco para ellas y aquí no sé quién está subiendo de level pero esto no cambia y 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 acabamos de paz tan positivo y 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 Bueno, pues aquí vamos Lo dicho gente, estamos aprendiendo Nos quedan cositas por hacer, sobre todo el tema de seguridad El tema de lealtad que está muy apurado Y el tema de seguir ganando más dinero Porque estamos ganando lo justito Pues eso lo vamos a tener que hacer Si no, pues nos vamos a tener que ganar el dinero Pero el esfuerzo con la forja Que de momento es lo que Lo que nos está dando bastante pasta, la verdad No me puedo quejar No me puedo quejar para nada A ver que me hace falta de esta Si es que al final me lío yo, me lío solo Me lío solo Bueno gente, lo dicho Lo vamos a dejar por aquí El próximo día seguiremos No sé si le daré un poquito Off camera Le daré paso de tiempo para que tengamos hijos ya Y así me olvido del tema Y van creciendo Según hagamos otras cosas Y ya nos movemos por la campaña Haciendo batallas, haciendo cosas Porque ahora mismo estamos en guerra Y lo interesante va a ser Ganar batallas para que nos den dinero Renombre y de todo Pero sí que es verdad Que quiero que mi sentimiento esté bien Y que no me lo Igual no es buena idea movernos ahora Porque no quiero que me lo conquisten Voy a perderlo todo Si no, es importante Ahora ojo que podemos perderlo todo Lo ideal sería pillar estos dos sitios Porque son sitios que están bastante bien defendibles Y que llegan hasta aquí Ya veis que no es habitual que lleguen ahí Hasta aquí Hasta esta zona Entonces bueno Lo veremos en el próximo episodio O sea que nada Gracias a todos los que lo habéis visto El capítulo en directo Gracias a los que los veáis en diferido En Youtube Lo vamos a dejar por aquí Porque también me estoy durmiendo Estoy cansadísimo Y nada Los vemos como siempre En el próximo stream Un saludo a todos Y hasta pronto amigos Un saludo a todos